Ay, a la parvada. Y sí, bueno, lamentablemente tengo que decir, Florencia, que nos han mentido. ¿Qué pasó? ¿Quién nos mentió? ¿Quién nos mentió? Una vez más, Wanda Nara nos ha mentido. Porque vos acordate... No hay de mentir esa. Justo. Yo sé lo que te digo. Pinocha. Acordate que en el día de ayer pasamos una nota donde le preguntaban por la llegada de su hermanito. Sí. Andrés Nara y Alicia Barbasola están esperando un bebé. Lo anunciaron y ella dijo que estaba contenta, que estaba feliz, que la llegada de un bebé era siempre una bendición. Cosa que es cierta, ¿no? Y nosotros le creímos. Ingenuos. ¿Por paso? No es así. Wanda Nara está enfurecida por la llegada de su hermanito. No. A tal punto te voy a decir que ni siquiera le contesta los mensajes a su padre. Tengo pruebas. Perfecta. Tengo pruebas. Te cuento. Ayer después de esta nota, yo recibí un llamado de una persona. Viste que Andrés ha estado con muchas mujeres. Y aclaro que no es Karinara porque van a venir todos a decir que es Karinara. No, no es Karinara. Estuvo con muchas mujeres y me llaman y me dicen, esto que está diciendo no es así. Wanda está enfurecida. Él está desesperado y yo tengo las pruebas. Entonces me fui a buscar las pruebas. Andrés está desesperado por comunicarse con su hija. Y tengo los chats. Como no sé de qué manera fueron generados este chat y no quiero ir presa con la Tauro, no los voy a mostrar. Pero te voy a contar lo que pasó. Yo necesito una compañera. Vení, vení. De celda. De celda. Vení conmigo. Le voy a contar punto lo que pasó. Tengo acá mis ayudas a memoria. A ver, el día 6 de marzo yo doy la primicia de este embarazo a la noche, era un lunes a la noche. Lo publico en tele show y el día siguiente se presentan acá Alicia Horvazola y Andrés Nara para confirmar y dar una entrevista. Sí. ¿No? Confirmando el embarazo. Sí. Bueno, después de eso Andrés le escribe a Nora Colósimo, su ex mujer, con quien nos habían contado que estaba todo bien. Estaban todos juntos en el cumple de Francesca. Sí. Que ahí la habían conocido a Lili. Iba el 14 pero no pudo. Pero que no pudo, pero estaba todo barro. Entonces él viene, bien. Él le pone, Nora, me imagino que te habrás enterado del embarazo de Alicia. Salió así porque nosotros hicimos un posteo, porque no queríamos mentir, nos enteramos ayer, es reciente, pero bueno, ya salió en los medios. Entonces, personalmente, te lo quiero contar a vos porque vos sos familia. Bien, ¿no? Estuvo correcto. Igual se lo tenía que haber contado antes a ellos, me parece. Sí, antes de los medios. Yo te respondo, si soy familia me hubiera gustado enterarme antes y no pudo por los medios. No tienen chat familiar. A mí me hizo ruido cuando dijo acá que no se lo había contado a las hijas todavía. Bueno. Eso fue raro. Es que son asmáticos mediáticos. No, y también debe ser, Alicia es primeriza, creo, no tiene hijos. No, no tiene hijos. Bueno, entonces, conformar a las dos partes debe ser complicado también. Ana Laura Román dijo el fin de semana en el programa de Tommy Dente y de Pia Slotka que no era madre primeriza. Que había perdido... No, había perdido, pero no había... Con otro... No, pero lo que habían puesto en duda, es medio delicado, pero bueno, yo no lo conté, lo contaron ahí. Que cada vez que se casó tres veces anteriormente a Andrés y que cada vez que se iba a casar, antes quedaba embarazada y después como que decía que los perdía. ¿Qué? ¿Cómo dando a entender que era mentira? No, 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 lo dijo con todas las letras. Es muy duro eso, es muy duro. Bueno, te cuento cómo sigue la historia. Él le escribe a Nora, no recibe ningún tipo de respuesta, entonces ¿qué hace después? Le escribió a Wanda. A Wanda directamente le cuenta que estaba chateando con Francesca, con la nena, si estaban acá, estaban allá, y directamente le pregunta, ¿estás enojada por el embarazo de Ali? Porque los periodistas me están preguntando realmente y no sé qué contestarle. ¿Y qué hace? Le pasa a ella, captura desde los periodistas, todos nosotros preguntándole a ver cómo habían tomado las chicas las situaciones, si estaban enojadas, y no tuvo respuesta. Tampoco. Entonces, ¿qué hace Andrés en la desesperación? No, será que tú estabas grabando Masterchef. Por eso, ¿qué hace en la desesperación? Claro, 18 horas, 8 horas, no se graba. Agarra y le escribe a Zaira. Ah, Zaira. La otra estaba salvándole la vida al señor del puente. Bueno, claro, le estabas salvándole la vida, pero le dice, Zaira, Zaira, escuchame. Le escribí a Nora, le escribí a Wanda, ninguna me contesta. ¿Qué está pasando? ¿Es tan enojada? Igual, yo las entiendo, las chicas. ¿Por qué las entiendes? ¿Sabés por qué las entiendo, Flor? Porque yo si me llego a enterar que mi papá va a ser papá en televisión, te mato. ¿A mi papá? ¿A mi papá? ¿A mi papá? Sí, es una cosa. Es mi hermanito o hermanita, quiero saberlo en privado. Yo quiero saberlo yo y que me lo cuentes vos. No enterarme en incluso. ¿Por qué en privado? Pero está para todo el mundo, compartilo. Porque es una noticia hermosa, pero trae que encontrar una situación familiar. De hecho siempre, ¿qué es lo que nos piden las famosas cuando sabemos de un embarazo y nos piden bancada porque todavía mi familia no lo sabe? O sea, siempre. Ahí te das cuenta que no hay tal relación familiar que nos piden ayer. Pero chicos, eso no fue lo que ellas, por ejemplo, en este caso, ellas siempre decidieron eso. En todo caso, quizás Alicia y Donnara tienen todo el derecho a decir, nosotros primero queremos compartirlo con el público y después con la familia. Pero que no le joda después a las chicas le jodan. Dicen la tecla porque eso es lo que le contesta justamente Zaira, que es la única que le contesta el mes. ¿Qué le contesta? Ay, ¿qué le dijo? Viste que siempre es un amor. Zaira amorosamente le dice, porque él le pregunta, a ver, concretamente le pregunta. Están enojadas. Que tanto Nora como Wanda le habían clavado el visto, que no le habían contestado. Están enojadas. Sí. Entonces Zaira le pone, hola pa, ¿todo bien? Dice, que debe ser que a ella no les divierte esto que se esté hablando. Que costó mucho recomponer la relación y que él debería explicarla. Le dice justamente eso, le dice, vos no tenés que rendirle cuenta a nadie de lo que haces, porque obviamente es tu vida. Pero, 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 cuídala, ¿sabés lo que costó reconstruir la relación? Eso lo recomendaba Zaira. Eso le contesta Zaira. Ahora, yo estuve averiguando. ¿Pero qué le molesta, Nancy? Bueno, yo entiendo lo que les molesta. Vamos todos a preguntarle a Zaira y a Wanda por un hermanito que se desayunaron por intrusos. O sea, no está bueno. Bueno, y le preguntamos a Andrés, ¿por qué Ita? Y se desayunó por intrusos. El tipo no sabía que se fue. ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Es un bebé? ¿Qué no es lo mismo? Es un amante, Sauro. Un amante. Es otra cosa. No te afecta. Esto es tu sangre. Chicos, mucha historia. Un bebé es un bebé. La verdad es que no lo quieren. No, yo te digo. Buscando cualquier cosa. Buscan cualquier excusa. Déjame dinero. Te digo lo que estuve averiguando. Basta con las culpas. A mí lo que me dicen es que más allá de la cara... Porque ahora por una criatura ya no te levanto el teléfono. Aparte, escucha, me estaba hablando de Wanda Nara. La mujer más mediática. Todos se enteran por los medios de comunicación. Durante años lo negaron al padre. Lo negaron porque les daba vergüenza. No, Zaira no. No, Zaira no. Y ahora se hacen las ofendidas. Zaira no. Por favor. Zaira siempre mantuvo relación con el padre, Zaira. No, Zaira esporádica. No, 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 esporádica. Esporádica. No lo mostraba. Te quiero escondidas. Poco puede ser perfecto. Lo que yo estuve averiguando es que, bueno... Me da pena don Nara. Sí, a mí también. A ver, lo que estuve averiguando es esto. El encuentro en el cumpleaños de Francesca existió. Estuvo bien. Le presentaron a Alicia, a todo el mundo. Pero es como que a ellos le hacía mucho ruido, en principio, la diferencia de edad. Me va a matar Andrés Nara. Él tiene 60 y pico, ella tiene 30 y pico. La diferencia de edad, a ellos les hacía muchísimo ruido. David, ¿por qué? Y ahora que se enteraron... Es un montón de diferencia de edad. Pero ahora que se enteraron. Pero ¿qué es 30 y pico? ¿Vos lo mismo 31 que 39? No, 34, 35. Una maldad lo que acaba de... No, no, no. Ay, perdón. ¿Por qué más? Yo desde el lugar de hijas y mi papá se pone a salir con una casi de mi edad. Sí, me enojo. Claro, por eso lo estoy diciendo. Está mal lo que estoy diciendo. Es difícil, repetilo, 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 por favor. Si mi papá sale con una... Mamá Marcela no escuchó. Si mi papá se pone a salir con una chica de casi mi edad... O más chica. Yo tengo 31, o más chica, o más grande, no sé, por ahí... Bueno, te tenemos que decir algo. Pero ahí... ¿Qué va a ser? Vamos a la gran Tauro, me paro y me mocha. ¿Viste la secretaria del juzgado? Y si tu mamá se pone a salir con alguien más chico, ¿qué pasa? También, no me gustaría. Un Martín como vos, así... ¡Ay, no! ¿Sabés lo que me dijo mi hijo? Mi hijo me dijo, por lo menos que tenga mi edad. Si tiene mi edad, un paño más ya está. Más grande que mi. Bueno, pero termino, termino con esto. Finalmente, lo que les hace el ruido es el tema de la diferencia de edad. Y también, cuando se enteraron del embarazo, lo primero que dijeron es... Ya sos abuelo, qué necesidad. Y bueno, pero los abuelos hoy tienen sexo también, no es como antes que te dejaban, te jubilaban. Ahí de acuerdo, ahí tenés que dejarlo ser a él. Bueno, sí, ¿sabés qué? Le vamos a donar a suelte. No, no suelte, suelte, suelte y que avance con su vida.